El pico y placa ambiental se mantendrá hasta el 6 de abril. Circulación de vehículos disminuyó 35% en los últimos días. Aún así, más de 14 mil conductores fueron sancionados por violar el pico y placa. 46 industrias siguen en la mira por emisión de gases. Centenares de ciudadanas marcharon por las calles de Medellín para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Una vez más rechazaron la violencia de género, la discriminación y el acoso laboral y sexual. Cifras de inequidad y violencia contra las mujeres en Medellín preocupan. 87% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. La mayoría de los casos se presentan contra niñas y adolescentes. 54 motos inmovilizadas en operativos contra piques ilegales en Vía Las Palmas. Autoridades impartieron 141 comparendos. Misterio por rumbo que tomó fotografía de sacerdote fallecido en Entre Ríos. El cuadro elevado con globos de helio sorprendentemente fue a caer a su finca a más de 70 kilómetros de distancia en Ituango. Nacional necesita goles ante millonarios para regresar a los ocho y de paso recuperar la confianza de sus hinchas. Medellín y Santa Fe no quieren una eliminación prematura. Antioqueños y bogotanos con idénticas necesidades. Les contaremos quién es el nuevo entrenador para el semifondo de la Selección Colombia de Ciclismo en Pista. Y esta noche en nuestra sección del entretenimiento, las mujeres según su signo. ¿Quieres saber cuál es la característica más fuerte de su mamá o su pareja según la fecha de nacimiento? Se lo cuento al final del noticiero. Salimos a la calle a preguntarle a los hombres cuál es esa canción que los hace pensar en las mujeres. Vallenato y música romántica entre los géneros más comunes.